Hay miradas que te alumbran Hay miradas que te dan el sol, son como el sol Hay miradas llenas de penumbras Hay miradas llenas de dolor, de un gran dolor Tus ojitos me alumbran la vida Tus pestañas acarician mi alma Y esa luz que desprende tu sonrisa Llena de color mis añoranzas Un puñadito de arena Una pizquita de sal Una orillita serena, la luna está llena Dime quién te espera, quién te está esperando Quién te está esperando Hay miradas que detienen los segundos de mi tiempo Hay miradas que te muestran su interior y otras que no Y se los guardan todos Tus ojitos me encienden la vida Tus pestañas abanican mi alma Y esa luz que desprendes cuando miras Llena de ilusión mi esperanza Un puñadito de arena Un puñadito de arena Una pizquita de sal Una orillita serena, la luna está llena Dime quién te espera, quién te está esperando ¿Quién te está esperando? ¿Quién te está esperando? ¿Quién te está esperando? ¿Quién te está esperando? Estás mirando muy atentamente Con tu compañero, con Manu Manu estaba sentado en un plató Y tú estabas sentada en un andamio La verdad que no puede ser A ver, no puede ser muchas cosas No puede ser que los profesores La academia Se marque el farol De que pueden expulsar a los alumnos Que no funcionen Y resulta que haya alumnos como tú Dentro de esta edición No puede ser No puede ser Que nos estén vendiendo Que tú estás al mismo nivel Que otros de tus compañeros Yo eso no me lo trago Entonces como no me lo trago Voy a intentar ser constructivo contigo Ya que estás aquí Y ya que los profesores no hacen su trabajo Voy a intentar yo hacer el suyo Te voy a decir Que te falta muchísima capacidad de seducción Te falta mucha clase Y delicadeza para seducir Y si no seduces a una audiencia No vendes Y si no vendes No sé qué haces en Operación Triunfo Como te puedes imaginar Estás nominada Que no Otra vez tenemos disparidad de opiniones Este año el jurado está Visto que no Vosotros nomináis a Virginia Yo nomino a Tania Es que me río Vamos Vamos a ver Nosotros somos cuatro personas Esto lo estás haciendo a propósitamente Que lo sepas Y Tania S Cruza la pasarela Me quito el sombrero Tío Me quito el sombrero Me quito el sombrero Ay, 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 ay Vamos 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 ¡Suscríbete al canal!